La era moderna está llena de inventos increíbles como teléfonos celulares, helicópteros y trajes de astronauta. A pesar de ello, algunos artefactos de la antigüedad prueban que la tecnología ya existía en el pasado o que los viajes en el tiempo podrían ser reales. Desde computadoras demasiado avanzadas hasta potentes detectores de terremotos, en este video te mostraré artefactos misteriosos que nunca debieron haberse encontrado. Hay una teoría cada vez más predominante entre los investigadores, y es que nuestra raza comenzó gracias a la llegada de una civilización tecnológicamente más avanzada. El mejor ejemplo de ello lo encontramos en Egipto, con obras monumentales imposibles de entender cómo se hicieron. Otra gran prueba es esta especie de portal hacia otro mundo. El artefacto se encuentra en el cementerio nuclear de Yucca Mountain, un inmenso complejo bajo el desierto de Nevada, construido para almacenar las toneladas de residuos que cada año producen las centrales de Estados Unidos. El lugar está llamado a ser el mejor y más moderno depósito de su tipo, pero de la noche a la mañana, las autoridades decidieron paralizar el proyecto. Abraham Van Looyk fue uno de los que trabajó en la construcción y relató varios detalles escalofriantes. Según él, desde adentro de la montaña se oían ruidos que no podían ser humanos, mientras que cada día un olor a putrefacción se hacía más y más potente. Quienes se animaron a regresar cerca de Yucca Mountain, aseguran haber visto huesos y otros restos, pero ninguna señal de alguien vivo. Para ellos, algo terrible está sucediendo en un plano totalmente diferente, y este artefacto gigante es lo único que nos mantiene a salvo. En la actualidad podemos imaginar la vida sin teléfonos celulares, incluso puede que lo estés usando ahora mismo. Quizás debamos pensar que nuestros antepasados también sabrían sobre estos objetos. El descubrimiento de un móvil de 800 años encontrado en Austria sugiere que no fuimos los primeros en aprovechar la tecnología. Los arqueólogos se toparon con él mientras excavaban el pequeño distrito de Fulcham C. Lo llamaron Babilonokia, porque tiene un gran parecido a los dispositivos de la marca finlandesa Nokia. Sus símbolos forman parte del sistema de escritura cuneiforme, uno de los más longevos en la historia de la humanidad y que se dejó de emplear en el siglo I. Nadie sabía por qué existe un artefacto con números y letras de este tipo. Sin embargo, algunos afirman que es una evidencia de que los viajes en el tiempo son reales y que alguien de nuestra época se transportó para ayudar a crear el Babilonokia. Otros suponen que ningún ser terrestre pudo haber hecho algo así y que es obra de civilizaciones alienígenas. La Gran Muralla China es uno de los sitios más populares en el mundo. La gente acude allí para asombrarse con el tamaño y la edad de lo que queda del viejo sistema de defensa. A pesar de esto, un lugar mucho menos conocido y más antiguo es la Gran Muralla de Texas. Esta obra nos enseña que los antepasados sabían mucho más acerca de la construcción de muros de lo que asumimos. Varios agricultores cavaban un pozo en lo que ahora es el condado de Rockwell, hasta que se toparon con lo que parecía ser una desgastada pared de roca. Mientras algunos dicen que es una formación natural de entre 200 y 400 mil años, hay evidencia para suponer que fue originada por el hombre. Los investigadores de la Universidad de Texas tuvieron la oportunidad de hacer varias pruebas. Llegaron a la conclusión que podrían ser los restos de una civilización perdida, y no una común, sino una compuesta por varias familias de constructores gigantes. Cuantos más dispositivos modernos se encuentran en las inscripciones antiguas, más difícil se vuelve negar los viajes en el tiempo. Si eso no ocurriera, no existiría forma de que esta computadora portátil aparezca en una vieja obra. Se trata de un relieve funerario en mármol del Museo Getty de California, y data aproximadamente del año 100 a.C. La sirviente sujeta en las manos un objeto rectangular, que según afirman los investigadores, representa una laptop. Incluso tiene dos orificios en el costado, donde uno operaría conectar su USB o auriculares. El objeto es demasiado poco profundo y estrecho, como para ser un joyero. Tampoco se ajusta a la definición de la caja de Pandora, un mítico recipiente de la mitología griega que supuestamente contenía todos los males del mundo. Varias historiadoras trabajaron arduamente y llegaron a la conclusión de que el artefacto podría ser una maleta llena de artículos para la belleza. Eso sí, todavía no tienen manera de explicar qué son los agujeros que aparecen en la antigua computadora portátil. Aún hoy las personas usan mapas para llegar a su destino. Es posible seguir al teléfono inteligente que va guiando con sus indicaciones, o como la vieja escuela, consultando un trozo de papel. Incluso los antiguos marineros contaban con ayuda para navegar en el mar abierto. Lo difícil de explicar es por qué existe este plano. Fechado en el año 1513, fue dibujado sobre piel de gacela y presenta una extraña anomalía. Al oeste de la península ibérica y de África, se distinguen grandes porciones de costa que parecen corresponder a América y a la Antártida, y que no deberían estar allí, ya que por aquel entonces no eran conocidas en Europa. El autor del mapa fue un hombre conocido como Piri Reis, un marino y cartógrafo otomano que vivió entre 1465 y 1553. En el momento en el que lo dibujó, los europeos no habían pisado más que una pequeña parte de las costas del Nuevo Mundo, y el continente helado era totalmente desconocido para ellos. Tal vez obtuvo información de fuentes alejadas de la tierra. Los arqueólogos se asombraron cuando descubrieron las espadas vikingas Ufbert en Noruega. Según ellos, no podían imaginar que fabricar algo así fuese posible hasta la Revolución Industrial. Su contenido de carbono es tres veces mayor que el de otras armas de ese momento. Además, este artefacto casi no tiene impurezas. Tal es así que debió calentarse por lo menos a 3.000 grados, algo impensable para la raza de guerreros escandinavos. Fueron encontradas alrededor de 170 de estas espadas, y no solo eran fuertes, sino también ligeras y flexibles, perfectas para el combate cuerpo a cuerpo. A pesar de su apariencia bárbara, los vikingos estaban adelantados a su época en muchos aspectos. Eran navegantes hábiles que llegaron hasta América del Norte y al norte de Asia. Además, destacaron como comerciantes lo que podría explicar una parte del misterio sobre su arsenal. Extremadamente raros y valiosos, estos hierros mortales eran muy demandados por los luchadores de élite. Como no hay registros escritos, nadie sabe si los forjaron ellos mismos o si los obtuvieron gracias a Thor o a otras deidades. Los terremotos no son eventos agradables, y es crucial alejarse de ellos lo antes posible para evitar lesiones, o incluso la muerte. Al parecer, la gente antigua de China también quería huir, así que inventaron el primer detector hace 2.000 años. Sorprendentemente, este dispositivo de alerta no es muy diferente de las versiones actuales. Fue creado por Shang Heng, un entusiasta de la astronomía, las matemáticas, las ciencias, la ingeniería y la cartografía. Las descripciones históricas apuntan que consistía en un gran instrumento de bronce similar a una urna o un jarrón. En la cubierta destacaba la figura de 8 dragones con bolas amarradas dentro de su mandíbula. Su funcionamiento era muy efectivo y, a pesar del paso del tiempo, todavía se usa comúnmente en la actualidad. Lo que parece difícil de entender es cómo alguien pudo imaginar algo así mucho tiempo antes de que se supiera sobre el movimiento de las placas tectónicas, y otros eventos que dan paso a la llegada de los terremotos. Después de ver los artefactos misteriosos que nunca deberían haberse encontrado, dime, ¿qué explicación tienes para ellos? Déjame saberlo más abajo en los comentarios.